Para el año 2050, la principal causa de muerte en la raza humana será... ¿Una invasión alienígena? No. ¿El apocalipsis zombie? No. ¿El ataque de superbacterias? Eh, sí. ¿O la venganza de...? Espera, ¿ah? ¿Superbacterias? ¿En serio? Pues sí. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, esta es una verdadera amenaza debido a la llamada resistencia bacteriana. Esta es la capacidad de las bacterias de sobrevivir a la acción de los antibióticos, que si bien ocurre naturalmente, se ha acelerado por el elevado y mal uso de ellos. Las bacterias que se hacen resistentes son capaces de transferirse esta inmunidad entre ellas y pueden llegar a los seres humanos a través de los alimentos, medio ambiente o contacto directo humano-animal. Existe una preocupación mundial sobre el tema. Sin embargo, en Chile hay una industria que está usando antibióticos de manera excesiva. Las salmoneras. Al utilizar jaulas con alta densidad de salmones, crea condiciones de estrés que aumentan el contagio y la propagación de enfermedades bacterianas, que son tratadas por medio de uso elevado de antibióticos, favoreciendo la resistencia bacteriana. Solo en 2017 la industria chilena usó casi 1.400 veces más antibióticos por tonelada de salmón que Noruega. La indiferencia de la industria, sumada a la mala regulación y la falta de fiscalización, nos está exponiendo a las devastadoras consecuencias de la resistencia bacteriana. Si los países no abordan el problema del abuso de antibióticos, en un futuro cercano, trasplante de órganos, cesáreas, quimioterapias y tratamiento de diabetes, entre otros, se convertirán en procedimientos de altísimo riesgo. Ayúdanos a compartir este video más rápido que las superbacterias. Más información en chile.oceana.org